¿Qué sensaciones? Ahorita muy contento y agradecido a Dios porque pudimos ganar el partido que es importante siempre sumar de tres puntos y lo hicimos el día de hoy. ¿Qué pasó? Estaban ganando 2 a 0, les empataron, ¿qué sucedió? No sé, perdimos el orden en los dos partidos anteriores, lo que más resaltó de nosotros fue el orden, pero en este partido lo perdimos, tuvimos algunos errores y bueno, nos pasaron factura pero supimos reponernos. Con todo saltaste para ese cabezazo final. Sí, Sebastián la pivotea, encuentro el rebote y pude hacer el gol. Gracias Carlos y felicitaciones. Un saludo para mi sobrino Bael. Perfecto, gracias.